En las últimas horas falleció el joven que la semana anterior había resultado lesionado con arma de fuego en la ciudad de Cartago. La muerte de Camilo Llano Becerra, de 30 años, se produjo en la ciudad de Armenia, donde permanecía en cuidados intensivos desde ese día. Camilo, un reconocido hincha del Deportivo Cali, había sido lesionado con arma de fuego hacia las 7 de la noche el jueves pasado, cuando se localizaba en la Carrera 15 con calle 14 del barrio República de Francia, cerca de su casa. El alcalde de Cartago, Juan David Piedraíta López, entregó importantes noticias en torno a las obras de la Plaza de Mercado y el Terminal de Transportes, las cuales están paralizadas, así como sobre las reclamaciones de los contribuyentes por la implementación del Catastro Multipropósito. Ustedes saben que hay tres temas importantes, que son tres temas de administraciones pasadas, los cuales yo las heredé. Y estamos hablando de la Plaza de Mercado, donde la semana pasada tuvimos una reunión con el DPS y ya estamos adelantando todos los requisitos para la continuidad de la obra de la Plaza de Mercado. El Terminal de Transportes, ya nos reunimos con el Comité Directivo del Terminal de Transportes. Nuestra preocupación y que queremos que en los próximos días salga dicho comité de propietarios a expresar y a contarle a la comunidad cómo vamos para que tengamos total claridad frente a esto. Y es el tema también de Valle Avanza, que hay una inconformidad de un sector y que logramos de que Valle Avanza saque un espacio para que pueda atendernos tanto a los funcionarios de la Administración Municipal para tener claridad, también a la comunidad y poder resolver cada una de las 2.150 peticiones y quejas que se detenido. Por medida de aseguramiento privativa de la libertad, fue cobijado Juan José Torres Marín, señalado como presunto responsable de maltratar a su excompañera sentimental en hechos ocurridos en el municipio de Cartago, caso en el que, según la Fiscalía, el presunto implicado habría ingresado violentamente al apartamento de la víctima, el barrio San Jerónimo, con el fin de agredirla e intimidarla con un arma cortopunzante. Por este motivo, Torres Marín fue capturado el pasado 3 de marzo. La Fiscalía le imputó al capturado el delito de violencia intrafamiliar agravada, por lo que el juez decidió que debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario. Más de la mitad de los cargos de liderazgo en el sector turístico en el Valle del Cauca están a cargo de mujeres, quienes con su trabajo responsable, profesional e innovador, han contribuido al crecimiento de una de las ramas económicas de mayor potencial en la generación de empleo y bienestar económico para la región. Las cifras así lo demuestran. Queremos destacar el papel de la mujer en el sector turístico. Este es un sector liderado por mujeres. Más del 50% está en cargos gerenciales, más del 60% en cargos administrativos, más del 50% en cargos operativos. La mujer es organizada, cura además las experiencias, tiene además su sentido de apasionamiento por todo lo que hace. Tenemos también que el 70% de las mujeres que hablan inglés y el 60% de la fuerza comercial también son mujeres. Así que en este mes de la mujer queremos resaltar el papel que hubiera en el sector turístico y que por supuesto nos encanta trabajar en inglés.